Estudios Cinematográficos en Norte, Sociedad Anónima presenta El Botín Sacriento, clasificada B.G. Producida y dirigida por Zoila A. Rodríguez Tereza. Actuación estelar de Winston A. García, como el gato y el chacal. Carlos A. Pérez, como Fermín Huerta. J. Vicente Vázquez, como el sheriff. Mirna H. Vázquez, como Alejandra. Mirna C. Jennifer Vázquez. Mirna C. Perez. Dena Carolina C. Perez. Roman C. Rodríguez. El 20 de julio de 1985, en el rancho los amigos con su hermosa y verde calviño, los niños se divertían, mientras Alejandra, la mamá de estos, los quehaceres hacía. La tarde era cálida, el aire acariciaba la pradera, el ruido de las aves o el ruido de un avión no causaba ninguna reflexión, pero sí el trotar de un caballo, porque era propiedad privada, y todo aquel que por ahí pasaba, las sospechas despertaban. La tarde era cálida, el ruido de las aves o el ruido de las aves o el ruido de las aves o el ruido de las aves. ¡Vamos, adentro! ¡Está en cálculo! ¡A la etapa de los ejércitos! ¡Cárguese de aquí! ¡No queremos problemas! ¡Somos gente indefensa! ¡Nadie le dio permiso para hablar, señora! ¡Cállese y vamos adentro! ¡Vamos, adentro! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡A la etapa de los ejércitos! ¡Buen Bombo! ¡Incaldicado! ¡Gracias! Gato, no podrás escapar. Es mejor que salgas y me entregas el botín. Ven por él, si puedes. Eres un traidor, Gato, pero de Fermín Huerta no te vas a burlar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gato! ¡Suscríbete al canal! ¡Gato! 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 Gracias. Augusto. Vengaré tu muerte. Salmín Huerta, te juro que me la pagarás. 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 Y a una rancherita que alegre el día, que alegre el día. Voy a hacer tus calzones como los rusos al ranchero. Voy a hacer tus calzones como los rusos al ranchero. Voy a hacer tus calzones como los rusos al ranchero. Los comienzos de lana, los terminos de cuero. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre el día. La beneficia, el gusto de los rancheros. Y a una rancherita que alegre el día. Que alegre me decía, el gusto de las rancheras. Que alegre me decía, el gusto de los rusos. Que alegre me decía, el gusto de los rusos. Que alegre me decía, el gusto de los rancheros. Y a tener tu buen caballo. Los comienzos de lana. Ay, qué bueno que el forastero nos convenció de quedarnos aquí esta noche. Imagínate, son más de 200 millas para llegar al primer pueblo. El pero extraño, el gusto de los rusos. Lito, ¿no? Calpá, ¿no? Sí, sí. ¡Gracias! 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 Veníte en el chacal y soy hermano del gato. ¿Con qué hermano del gato, no? Llevo varias semanas siguiendo tu rastro, hasta que por fin te encuentro. Escúchalo bien, esta vez no escaparás. Fermín Huerta, no le teme a las balas ni a gatos ni a tigres, mucho menos a chacales. ¡Alto Fermín Huerta! Estás detenido por el asalto a la diligencia y el asalto y el robo de los lingotes de oro. ¡Un momento, sheriff! La vida de Fermín Huerta me pertenece por haber matado a mi hermano. ¡Ah! Tú eres el chacal, el hermano del gato. A ti también te busca la ley y quedas detenido también. ¡No! Gracias. No sabéis que todos estén bien muertos. El botín, muchachas, el botín. ¡Tenemos dinero! ¡Tenemos ricos! Es bien, es el modo que mi profesora se llama la escuela. ¿Está funcionando? No, no. ¿Sí? No, no. Camarógrafo Rubén Rodríguez Jr. Asistente de camarógrafo Eric Pérez. ¿Ustedes? ¿Ustedes dos lo tengan hecho? No. Ah, ok. Tú, Ronnie, come on. Amigos, vestuario, peinado, maquillaje y utilería, cooperación de todos los artistas, canciones, Rancho Grande y Polcas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.